con un nuevo vehículo y que tal mi gente de youtube estamos en un nuevo vídeo y yo soy leo y en el vídeo de hoy vamos a ver todo lo nuevo de la actualización de el búnker y nato primero la actualización viene con una casa que estará apareciendo por pantalla viene con una casa viene con viene también con un nuevo vehículo y se rumorea que va a venir una mascota yo la verdad es que no creo que venga una mascota porque yo creo que ya sería muy muchas cosas que vendrían muy cargada estaría esta actualización y la verdad es que no no creo que vaya a venir no creo que vaya a venir una mascota aquí en en esta actualización por eso también va a venir este vehículo que está apareciendo por pantalla que es como un tanque o algo así y hablemos de la casa la casa es para abajo o sea la casa es para abajo estará apareciendo por pantalla la casa es para abajo o sea que es un búnker pues no para un apocalipsis pero si es un mundo para un apocalipsis se supone que yo pienso que van a cambiar el mapa para ponerlos los vehículos de trabajos o algo así para poner los nuevos trabajos de policía y ladrón o nuevos trabajos que no nos han dicho pero también a dominos tiene pendiente de los trabajos de policía y ladrón así que bueno no sabría explicar por qué adobe no debe actualizaciones que no vimos el huevo de house gold algo así nos debe a dos entonces también algunos dicen que va a venir el nuevo huevo y esas cosas pero yo la verdad no pienso que vengan ni mascotas ni huevos no pienso que vengan este mascotas porque ya ya viene una casa y un auto y la casa yo creo que la casa va a costar robux tiene que costar robux o sea porque esas casas tipo como que buenas siempre costan robux o casas esas con temáticas y este vino a la casa que era de mil robux pero la bajaron 800 que es la casa de la casa de árboles la casa de él esta es la casa en la casa de 800 robux que es la que vino y es la casa así como que de un árbol pero no es de un árbol en la de 800 la de reciclaje para que viendo con los nuevos pines de reciclaje y las nuevas cosas entonces también puede venir es un evento que viene y que el vehículo que el nuevo vehículo yo también yo pienso que va a ser un pase con la casa y el vehículo como tuvimos en una actualización de 800 robux que fue navidad de 2020 del año del antiaño pasado tuvimos la casa de nieve con la moto de nieve que antes valía un montón pero ahora ya se ha desvaluado un poco su valor pero si igual valiendo esa moto esa moto que si está de diable y ya está en la casa ahorita les muestro esta es la casa en la eco house cuesta ochocientos cincuenta robux y esa es la casa que puede venir también con un game pass como tuvimos como le estaba diciendo de la actualización de la antigua actualización de la cosi house y asnado móvil de ochocientos cuarenta y nueve robux o sea un robux menos entonces vamos quiero hacer el este megan el neón pero no grau entonces hasta aquí vamos a llegar con el vídeo de hoy recuerda suscribirte dale like y nos vemos en el siguiente vídeo